¿Está bien? Está rico. ¿Está rico? Bueno, para ser yo. Ya saben, tienes que comer grillo cuando vengan a México. Son gusanos, ¿no? Hola amigos de Mente Mochilera, bueno, estamos aquí en México, así que pasémosla bonita en Mente Mochilera. Llegué en la noche a México, solo por dos días, por ello no perdí la oportunidad de ir a la Plaza Garibaldi y entrar al Tenampa, lugar histórico donde se toman deliciosos tequilas acompañados de muchas rancheras. A la mañana siguiente en el DF tomé un tour en el que me invitaron dulces picantes, chapulines y empezamos a visitar los vestigios históricos de la ciudad, para luego ir a las pirámides de Teotihuacán. Antes de llegar, una señora nos enseñó cómo salían los colores tan vivos que usan en sus atuendos. Vimos artesanías para finalmente caminar entre la vegetación y llegar a las imponentes pirámides. Hola amigos de Mente Mochilera, estamos en Teotihuacán, aquí en México, y estamos aquí con las dos pirámides, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Así como hemos visto en otras partes del mundo cómo se pueden imponer todos estos elementos arqueológicos que de alguna manera son disruptivos para su tiempo y pueden generar que realmente trasciendan en el tiempo. En verdad estoy muy sorprendido aquí en México. Vamos a subir las pirámides, estamos conociendo un poco de la historia y vamos a seguir descubriendo esta ruta creativa. En verdad está muy interesante. Teotihuacán o el lugar donde se hicieron los dioses es el nombre que se le da a una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. Se encuentra aproximadamente a 78 kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de México. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1987. Está conformada por la pirámide del sol, la edificación más grande de Teotihuacán y se encuentra en la calzada de los muertos. Entra en la pirámide de la luna y la antigua ciudad de Teotihuacán. Bueno amigos, en Vente Mochilero vamos a subir en la pirámide de la luna, así que acompáñenme en esta aventura y de ahí seguiremos con la pirámide del sol. Una vez arriba bajamos rápido para ir a la siguiente pirámide. Bueno voy a subir a la pirámide del sol aquí en Teotihuacán. Se ve altito. Bueno esta primera parte ha sido relativamente tranquila. Vamos a la segunda, al segundo nivel de escalones. Ya llegamos ya al segundo nivel. Falta todavía una caminata larga. Son 265 escalones. Por esos escalones sacrifican a varias personas para que haya fertilidad. Ahora, cualquiera se quedaría aquí, que ya de por sí es un nivel bien alto, pero vamos a tratar de ir hasta la punta. A la punta. ¿Llegamos o no llegamos? Sí llegamos. Vamos a la punta. Aquí en Gros. Falta todavía una esplanada alta. Vamos a ver. Vamos a intentar llegar. Ya no tengo ni voz. Así que solo nos queda subir. Y de ahí saltaremos como Rocky. Lo logramos. Subimos. Así que nada. Si quieres conocer un poquito más sobre la pirámide del sol. Googlea, métete información sobre México y tendrás mucho y sabrás dónde estoy ahorita. Estoy convencidísimo que mientras más orgulloso te sientas de tu cultura, más cosas trascendentes vas a hacer. Esto se refleja ya sea en la astronomía, en la publicidad, en la parte sociológica. Bueno, amigos de Mente Mochilera, se termina otra aventura. Hemos pasado un día muy bonito aquí en Mexico City. Acatamos lo más importante, el valor de la cultura, señoras y señores. Al concluir esta aventura histórica, nos fuimos a la Ciudad de México para disfrutar de unos buenos tacos. El mole. Pasear por el Palacio de Bellas Artes. El barrio chino. El mercado de San Camilo. El mercado de San Juan. Disfrutar de la música de un organillero. Y prepararnos para ir con mucha fe a ver a la Virgen de Guadalupe. Hemos venido a visitar a la Virgen de Guadalupe para que vendida a nuestras virgencitas que estamos llevando a Lima. Este es en la iglesia. Es un momento muy especial porque también, aparte de la cultura, también está la fe. La Basílica de Santa María de Guadalupe es un santuario de la Iglesia Católica, dedicado a la Virgen María, ubicado al pie del Cerro del Tepe y Acén. Es el recinto mariano más visitado del mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro. Para poder ver la imagen, uno pasa por debajo del púlpito del Padre y se queda impresionado. La fe de la gente hace que lleguen personas avanzando arrodilladas o cantándoles sin parar. Realmente impresionante. Y así fue mochileros que se me pasaron rápido los dos días en el Distrito Federal. Pero prometo regresar, porque realmente México es lindo y querido. Y ya saben, si les gustó el video, solo tienen que darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal, activando la campanita para ver las actualizaciones. ¡Nos vemos mochileros creativos! ¡Hasta una próxima aventura! ¡Chau!